La actual administración ha realizado inversiones sin precedentes en el sector aéreo por 81.000 millones de pesos, lo que representa 3.5 veces el total invertido en la administración anterior, destacó el presidente Enrique Peña Nieto, al afirmar que en el país ha iniciado una nueva etapa en la historia de la aviación. El gobierno del presidente Donald Trump anunció su decisión de apelar ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de un juez de San Francisco que la semana pasada le prohibió derogar el programa de acción diferida para allegados en la infancia. Luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó que México está libre de fiebre porcina clásica, las 49 plantas tipo Inspección Federal de México ya pueden exportar carne de cerdo al mercado estadounidense. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepos, informó que una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación la reglamentación para sembrar y cosechar marihuana con fines científicos y terapéuticos, se podrán elaborar y comercializar los primeros productos con cannabis en el país. Roberto de Asís Moreira, hermano y representante del futbolista brasileño Ronaldinho Gaucho, hizo oficial el retiro del campeón del mundo en Corea-Japón 2002 luego de dos años sin equipo. Con el espectáculo musical Imagination, que se presentará el 2 y 3 de febrero próximo en el Foro Coyoacanense de la Ciudad de México, la empresa Disney celebrará 80 años de brindar magia a su público de este país. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos arranca sus actividades de este año con la presentación este 17 de enero, en el Colegio de México, del libro El Descarrilamiento de un Sueño. Historia de Ferrocarriles Nacionales de México, 1919-1949, de Arturo Valencia Islas. Notimex, Comunicación Global.